Dime por qué crees que te trate como pimp Yéndome más honesto, no esperes que sea tu sim Vos sos como loca, la verdad es que no te entiendo Pero si uno me presiona, tú me fluir Dime por qué crees que te trate como pimp Yéndome más honesto, no esperes que sea tu sim Vos sos como loca, la verdad es que no te entiendo Pero si uno me presiona, tú me fluir Yo no pinto nada, guay liceo, colorado y de verdad No le molesta que vos camina y me baja Por favor no me desconcentres porque el límite fue a cabo Pero sé que si me bailas yo me siento el más pegado Me mando un etiquete, investigo lo que siente Quiere que le baje la sustancia y sea consciente Quítelo a la chile y acepte que todos mienten Decime que noto, buscarte algo diferente Dime por qué crees que te trate como pimp Yéndome más honesto, no esperes que sea tu sim Vos sos como loca, la verdad es que no te entiendo Pero si uno me presiona, tú me fluir Dime por qué crees que te trate como pimp Yéndome más honesto, no esperes que sea tu sim Vos sos como loca, la verdad es que no te entiendo Pero si uno me presiona, tú me fluir Dime por qué crees que te trate como pimp Yéndome más honesto, no esperes que sea tu sim Que no te entiendo Dime por qué crees que te trate como pimp ¡Suscríbete al canal!